Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva guerra de la temporada 41 y en esta ocasión Gidaya Sassi nos enfrentamos a PYSB La revancha contra esta alianza, ya ven que ya tuvimos nuestra revancha contra Salty Ahora nos toca contra ellos, sabíamos que nos iba a tocar sí o sí Y bueno, en esta ocasión PYSB nos baneó Antorcha, Escorpión y Hércules Entonces nos tocó llevar Cosmic Ghost Rider porque se beneficia el nodo global Es un muy buen atacante, de los mejores atacantes y eso agregado con que puede dejar neutralizar y destino sellado es increíble Bueno, tiramos especial 2 contra este gore, le anulamos todas sus ventajas Tiramos el especial 3 y pues básicamente esa es la rotación con Cosmic Ghost Rider al utilizarlo en ataque Por eso es que se banea permanentemente Cosmic Ghost Rider, sobre todo en este nodo global Nosotros no solemos banearlo dependiendo de la alianza con la que nos enfrentemos Por eso hay que saber conocer a tu enemigo Bueno, entonces nos dejaron libre afortunadamente para nosotros Porque bueno, al menos yo suelo asignarlo mucho, mínimo 3, 4 Cosmic Ghost Rider por grupo Sí Bueno, ahora nos tocaba bajarnos a Hulkling en el nodo de Conflictor, nodo 26 Dejé a mi compañero Soy que me pusiera pre-lucha de Odin para que así yo pudiera resistir las desventajas de alto voltaje Tiré el especial 2 valiéndome chorizo lo que sucediera Porque sinceramente si utilizaba incluso el especial 3 El Hulkling iba a ser completamente sencillo Iba ya a resistirlo, tenía yo mucha vida, bien potenciado Entonces tiré mi especial 3 la misma rotación que con gore Y fue suficiente el daño, amigos Esa es la ventaja de Cosmic Ghost Rider Que cuando le aplicas un chingo de demoliciones al enemigo Pues se baja cualquier cosa Entonces ahora sí, cambiamos maestrías chavos Porque me tocaba bajarme a esta mole Entonces podía darle yo con suicidas, sí Pero no quería arriesgar De todas maneras me iba a tener que quitar las suicidas Porque tenía una última pelea que era un poco complicada Y tenía que quitarme las suicidas Entonces decidí quitarme las de una vez Aunque después teníamos otra pelea con Cosmic Ghost Rider No pasa nada, no las ocupaba realmente para la otra pelea Entonces contra esta mole, Falcon es una muy buena opción Entiendo por qué ponen a la mole acá Yo también he puesto a la mole de defensor en este nodo Porque contrarresta completamente a Fantasma O sea, no la puedes utilizar en este nodo Entonces, sí Entonces, ¿qué es lo que la estrategia al utilizar a Falcon Contra la mole en este nodo? Es tratar de no golpear al enemigo ciertamente Obviamente cuando esté el blanco fijado expirado en ti ¿Por qué? Porque puedes recibir desventajas como ustedes lo vieron Alto voltaje y borragia Que es el nodo de Hazard en este nodo Sin embargo, cuando el blanco fijado está activo en el enemigo Pues no recibes estas desventajas ¿Por qué? Pues reduces la precisión de habilidades del enemigo Por lo tanto no vas a recibir desventajas Entonces en esta pelea nada más tienes que estar pendiente de golpearlo Cuando el blanco fijado esté activo Y también no hacer parada ¿Por qué? Porque si haces parada y golpeas al enemigo Te refleja el daño Incluso cuando el blanco fijado está activo Entonces, sí Nada más es cuestión de esperar al blanco fijado nuevamente Golpear nuevamente a esta mole No recuerdo si era mole rango 5 O rango 4 solamente Pero, sí Lo bajamos sin problema alguno Ahora sí nos tocaba bajarnos la siguiente pelea Que era contra Killmonger Que les digo, nada más cura mi Cosmigo Rider Tenía potenciador de vulnerabilidad Y dije, no voy a utilizar potenciador de una barra de poder Aparte de que ya no tenía No es necesario Entonces, ¿Cuál va a ser mi rotación? Como en los Battlegrounds Tirar golpe fuerte al inicio para conseguir la primera maldición Bueno, la primera sentencia Luego la segunda sentencia Activo el golpe débil Para conseguir el Power Gain Y en la tercera sentencia Pues activo la vigilancia Para conseguir mi segunda barra de poder justo Y luego de eso Tengo 12 demoliciones amigos Mínense, o sea El daño es increíble Incluso, sin suicidas Imposible perder esa pelea Sobre todo que Cosmigo Rider Es counter directo de Killmonger Porque le deja demolición Por lo tanto, no hay reverberación de daño Entonces, sí Ahora, la última pelea que me tocaba Era la mole Aquí me dijo mi compañero Oye, Pepe, ya bájatelo Pero le dije, no Necesito prelucha de Magneto Blanco Para que pueda yo hacer esa pelea De la manera más segura posible ¿Por qué? Porque si yo le doy a esa pelea Sin prelucha de Magneto Blanco Se puede complicar ¿Por qué? Suelo mandar mole aquí en este nodo Porque la mole contrarresta Completamente Las habilidades de Longshot ¿Qué quiere decir? Que no puedes recibir El daño directo de hemorragia Cuando tiene mucho karma negativo Y karma positivo Tampoco recibes daño de incineración Porque esas habilidades Pues prácticamente Dependen mucho De que Longshot Anule habilidades del enemigo Entonces Como la mole Es inmune A la anulación Por lo tanto Es inmune A todas las habilidades De Longshot Lo único que no soy inmune Es a sus especiales Obviamente No me puede cargar Es especial 3 Aquí me arrinconó Y dije ¿Sabes qué? Da igual Tengo potenciador de vulnerabilidad No voy a dejar Que me golpee Un golpe fuerte En el rincón Perder mis Golpes de invulnerable Y que se complica la pelea ¿Sabes qué? Mejor me como Es especial 3 Que me va a tirar Y obviamente Me va a aturdir Pero voy a tener Dos golpes más Disponibles Para poder Tanquear Que no me haga daño Y aparte Tengo La protección activa Creo que la tenía activa En ese momento Entonces dije Ok No pasa nada Vamos a perder Algo de vida Dos o tres golpes Que me haga extra Que me va a hacer daño No pasa nada Después de eso Tratar de controlar Un poco mejor la pelea Y si vieron No recibí prácticamente Nada de daño Y ahora si dije Ok Pepe Aquí ya no me puede Hacer especial 3 Entonces aquí ya hay que Tratar de baitearlo Siempre se me dificulta No sé si a ustedes Les pase Pero a mí me sucede Mucho que Cuando tú usas Un luchador Extra Extra grande Y peleas Contra luchadores Pequeños O medianos O sea Pero más pequeños Que tú Es más complicado Baitear los especiales O sea Baitear Me refiero a Provocar Provocar a que tiren Especiales Sí No sé por qué A mí se me complica Bueno Muy posiblemente Algunos también Como que el espacio Entre el luchador Y tú Se vuelve un poco Más largo De hecho en la pantalla Vieron que se ve Un poco más lejos Y eso complica Un poco más A la hora de baitear Porque Como yo eludo Con el dedo O con la mano izquierda Pues por lo general Mantengo presionada La defensa Entonces Sí Eso hace que se complique Un poco más Pero pues Sí Tiramos este especial 2 Ya con bastantes Furias pasivas Activas Un Crítico De 50 mil De chill ¿No? Y pues listo Esa fue mi última pelea Chavos Y aquí les dejo Chavos La pelea del jefe En el grupo 2 Con Tigra Por si no sabían Que Tigra era Buen counter Para bajar A Dr. Doom Pues sí Es un buen counter Nos pusieron 3 Doom de jefes En mi grupo Lo bajamos Con Spiderman 99 En el grupo 2 Como tenemos Varios usuarios De Tigra Y que tienen A Tigra Rango 5 Esta fue la oportunidad De poder mandar A Dr. Doom Originalmente Había yo mandado A Overseer Pero dijeron Pepe La verdad Podemos hacerlo Con Tigra Entonces Sí Va a tener Preluchas de Odín Le vamos a Ya había yo mandado Preluchas De Mr. Fantástico Para dejar El petrificar Y así pueda Baitear Por especial 1 Y vean nada más Que excelente pelea Hizo mi compañero Nada que Decirle Corregirle O alguna otra cosa Una pelea Formidable Chavos Y pues sí Esta fue Fueron las peleas De esta guerra Chavos Y vean nada más Vean nada más Esta muerte Chavos Sí No lo puedo creer Y por qué Les enseño Esta muerte Amigos Ya ven que yo No suelo enseñar Muertes Obviamente No les voy a decir Quién es Porque tampoco Quiero quemar A esa persona Pero Mira que morir De esa manera Amigos Es horrible Porque Lo había mandado Con un Uno de los mejores Counters Que pueda haber Para bajarse A Coloso En ese nodo Claire Boyant Ok Claire Boyant Recuerden que inicia Con la fase De inmune A hemorragia Por lo tanto No va a recibir Daño Incluso va a generar Poder Cada vez que le quieran Poner Hemorragia Va a conseguir Sus cargas Místicas Para que pueda Anular más Desventajas Más ventajas En el enemigo Y así alimentar Tu dispersión Mística Bueno El compañero Tenía controlada La pelea De hecho Tenía como Al El porcentaje Que ustedes Vienen A ese coloso A ese porcentaje Lo tenía Cuando No sé Por qué Y él le cargó El especial 3 A coloso Cuando no había Activado potenciador De vulnerabilidad Le tiró El especial 3 Y ya ven Que el especial 3 De coloso Le da Una armadura Tóxica Que Pues básicamente Es como un imparable Si tú llegas A golpearlo En defensa Al coloso Bueno Bueno El compañero Pues no sabía Eso Aparentemente Y va El tuyo Lo golpea En defensa Cuando se estaba Recuperando Del especial 3 Y pues obviamente Coloso Lo terminó Contraatacando Si de por sí Perdió como 60% De vida O 70 Del especial 3 Que le hizo Coloso Pues ese combo Añadido Que se fue a entregar Solito Pues lo terminó Matando Y sí Después de tener La pelea Les digo Totalmente Controlada Y por qué Les enseño Les digo Esta pelea Porque Si Esta fue La única baja Que dimos En toda la guerra Como ustedes pueden ver Ahora a continuación En la imagen Si Al final Terminamos muriendo Una vez solamente Casi hacemos La perfección Entonces Ni modo Que 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 le vamos a hacer Que le vamos a hacer Chavos Es una pena Y Pues sí GT40 Creo que Murió Una vez En su guerra Entonces Sí Básicamente Va a estar Vamos a estar En segundo lugar Porque Saltis Si murió Más veces Entonces Sí No No queda más Que Tratar de hacer Dos Guerras De cero bajas Para intentar Bajar a GT40 Porque pues ellos Murieron también Una vez Por lo tanto Vamos a seguir Empatados Ellos van a seguir Arriba de nosotros Por un cuarto De baja O sea Por 20 puntitos Amigos 20 puntitos Imagínense lo que son 20 puntitos Sí 20 puntitos Es una de diversidad O sea Literalmente Si ellos Van en diversidad 149 Ya les quitamos El primer puesto Así de cerca Así de cerrada Hasta esta temporada Así que pues bueno Chavos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora sí Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye